Bueno, interesamos a nuestro sector de consejos saludables el día de hoy con un tema bastante interesante, porque hay mucha gente que anda deprimida, anda preocupada, en busca de la felicidad, lo vamos a poner de esta manera. Pero, ¿cuándo podemos ser felices? ¿Cómo podemos ser felices? Vamos a hablar de este tema muy importante, porque tenemos la visita de Carlos González Hidalgo, él es homeópata, además neuroemocional y terapeuta de sistemas también, deseo integrado, integrando bienestar en este caso. Así que le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo está, Carlos? Un gusto tenerlo nuevamente acá en la revista Viva TV. Igualmente, un placer. Es la segunda vez que vengo y me siento en casa realmente estando aquí en este lugar. Y más, si hablamos de algo tan necesario. Claro, qué lindo. ¿Se siente feliz estando aquí? Sí, me siento tranquilo. De verdad me siento en casa. A mí nunca me han gustado estas cosas de la tele, pero sinceramente, esta es otra cosa. Le pregunto eso porque, precisamente, ¿no? Mucha gente anda buscando, están en búsqueda de la felicidad. Y ese es un problema que creo que tenemos todos en nuestro mundo y no nos sabemos dar cuenta cuándo somos felices. Pues sí, esa es la clave. Y además, yo creo que es necesario mirar esta parte de nuestra vida, ¿no? Porque si no somos felices, realmente, hagamos lo que hagamos, nunca nos va a saber suficiente, ¿no? No nos va a permitir. El único objetivo, por lo menos el principal objetivo que tenemos que tener en esta vida, es vivir felices. O sea, hagamos lo que hagamos. Da igual a qué nos dedicamos, si tenemos familia, si no tenemos familia. Si lo hacemos con felicidad, pues, evidentemente, vamos a tener una buena vida. Claro. Ahora, mucha gente se dirá, yo ando buscando la felicidad hace mucho tiempo atrás. Pero, ¿cuándo encontramos la felicidad? Hay diferentes formas, me imagino, de poder encontrar la felicidad. Hasta el mismo hecho de amanecer despiertos es un modo de ser felices. Lo que te preguntaba, ¿cuándo encontramos la felicidad? Bueno, la felicidad, en realidad, no hay que buscarla. Nuestro estado natural es ser felices. Somos seres creados por Dios en un estado de felicidad y de amor. Somos amor y somos felicidad. Y eso es nuestra verdadera naturaleza y es lo primero que tenemos que interiorizar para poder empezar la búsqueda de la felicidad. La búsqueda de la felicidad, contrariamente a lo que mucha gente piensa, no es afuera de nosotros, es dentro de nosotros. La felicidad es un estado natural que tiene que brotar de nosotros. No importa las circunstancias de vida que tengamos, ¿no? Todos tenemos circunstancias, siempre hay conflictos, siempre hay problemas, ¿verdad? Eso es algo parte de la vida. Claro. Todos tenemos cosas que afrontar y, bueno, lo podemos hacer con felicidad o lo podemos hacer con preocupación. Es la diferencia. Entonces, ¿qué elegimos nosotros? ¿Elegimos vivir en la preocupación? ¿Elegimos vivir en la felicidad? Entonces, si nuestro estado natural es la felicidad, ¿qué hacemos para encontrarlo dentro de nosotros? Claro. Esa es la incógnita, ¿no? Ahora, antes de desarrollar el qué hacer para encontrar la felicidad dentro de nosotros, podríamos decir también que si bien nuestro estado natural ya es la felicidad, entonces somos nosotros los que nos encargamos de opacar esa felicidad de repente con las preocupaciones, el malestar y la depresión también. Claro. Absolutamente, tú lo acabas de decir todo ya. Es decir, nosotros somos seres emocionales y, lógicamente, eso no lo podemos separar de nosotros. Tenemos que aprender a mirar nuestra emoción porque nosotros podemos vibrar. Piensen que la emoción es un estado vibratorio. No es lo mismo cuando estamos enojados o cuando estamos frustrados o cuando estamos con un sentimiento profundo de culpa. No es lo mismo que cuando estamos alegres, tranquilos, felices, en un estado de amor. Es diferente. Podemos estar siempre cambiando de un estado al otro, ¿no? O sea, eso es algo muy... podemos sentir amor en un momento dado y de repente nos llaman por teléfono, nos dan una mala noticia y nos ponemos a venir al piso, ¿no? Claro. Entonces, somos seres así, tenemos esa capacidad de cambiar de vibración. El problema es que cuando estamos separados, digamos, del amor, estamos vibrando en la frustración, en la culpa, en la rabia, en el enojo, todas aquellas cosas que nos impiden, digamos, disfrutar de lo que realmente somos, como seres que venimos al mundo, bendecidos con el amor. Lo que realmente, piensen ustedes, cuando yo, por ejemplo, hago mis terapias, yo me voy siempre al origen, ¿no? De cuándo venimos a este mundo, cómo se produce un ser y te das cuenta de que sólo la energía creadora del amor puede hacer que un ser esté en este mundo. Respira, viva, crezca. Imagínese. Entonces, somos, es nuestra naturaleza. Entonces, somos nosotros mismos los que nos cortamos las alas. Somos nosotros mismos los que nos negamos el amor. ¿Y cómo? Pues justamente así, como tú acabas de decir, sintiéndonos, viviendo la frustración, viviendo la culpa. La culpa es una de las emociones que más te aleja del amor y de la felicidad. De la felicidad, claro. Es la emoción, ¿por qué? Porque la culpa es el reconocimiento o es la falta de reconocimiento o el olvido de que soy amor. Me culpo, me juzgo, me culpo, me castigo además. Claro. Porque eso va implícito una cosa con la otra y al final acabas viviendo en la infelicidad. Es decir, todos podemos ser felices porque la felicidad la tenemos prácticamente en nuestro interior. Está en nuestras manos, a nuestro alcance. Simplemente no sabemos reconocerla. Ahora, ¿cómo hacer para reconocer la felicidad en nuestro interior? Vale. Bueno, para empezar, cuando no nos sentimos, digamos, felices, es fácil porque nos sentimos mal, ¿no? La palabra mal no está definiendo, no me siento bien, no estoy a gusto. Hay una cosa, un detalle bien importante, ¿no? Y es que la felicidad es saber estar o estar aquí presente, aquí y ahora. Estar en este momento disfrutando de lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Tú y yo aquí hablando, sentados, charlando, como amigos dijéramos, de un tema tan profundo como es la felicidad. Y no estar pensando en otras cosas, no estar sintiendo otras cosas, no estar cargando el pasado. El pasado es bien importante, ¿no? Nosotros tenemos siempre esa concepción de que existe un futuro, existe un pasado, pero realmente lo único que existe es el presente. El ahora. Exacto. Esa es la felicidad, el estar presente y estar bien presente. No importa incluso si estás pasando por un momento de angustia en un momento dado, pero tú eres consciente de tu angustia, estás presente en esa angustia y sabes manejarla. No podemos evitar las emociones. Las emociones son parte de nosotros y salen solas. Salen solas y siempre salen en consecuencia de un conflicto que está en el nivel mental. Claro, seguro. Ahora, Carlos, existen grados de depresión, me imagino que, bueno, quienes están atravesando por una depresión va a ser difícil de que encuentre la felicidad. Y me imagino que te han tocado casos similares. ¿Hay un tratamiento, hay una ayuda mental, psicológica que tú brindas para poder ayudar a alguna persona a salir de la depresión y encontrar esa felicidad? Claro, claro. Siempre hay muchas herramientas y estamos en un momento donde se nos está dando muchas, muchas herramientas. Y, bueno, evidentemente, la depresión es algo que hay que trabajar de forma integrativa. Es decir, no es solamente... A ver, la medicina trata con pastillas, ¿no? Tómate la pastillita y ya con eso. Pero no es eso. O sea, nosotros tenemos que comprender que somos seres. Y somos seres que tenemos emociones, mente, tenemos conflictos, tenemos un pasado, tenemos un trabajo, tenemos una familia, tenemos muchas cosas. Y todo eso hace que nosotros expresemos la vida de una forma o de otra. La cosa es... Sí, claro que hay grados de depresión. Hoy hay mucha depresión. Vivimos en una sociedad deprimida. Y vivimos en una sociedad deprimida justamente porque no es feliz. Porque no estamos siendo felices. Y no estamos siendo felices por muchas razones. Quizá la principal es que estamos persiguiendo falsos dioses. Eso es importante. Ya. Creemos que la felicidad se consigue si yo tengo mi casa, si tengo mi coche, si tengo mis cosas materiales. En los materiales, digamos. Por ejemplo, ¿no? Pero no solamente en eso, sino si tengo una familia estable, si tengo una familia inestable, si tengo unos hijos, no sé, X, de una forma determinada. Si tengo niños en vez de niñas. Si tengo... O sea, siempre buscamos algo y hacemos... Depositamos el éxito de la felicidad en algo externo a nosotros, sin darnos cuenta de que eso no es así. Entonces, perseguimos falsos dioses que no corresponden a nuestra verdadera naturaleza espiritual. ¿Qué somos nosotros? Somos seres que estamos en este mundo y venimos con una misión. ¿Qué misión tenemos? ¿Sabemos la misión que tenemos? ¿Estamos haciendo algo en base a lo que nosotros realmente estamos queriendo hacer, de lo que sale de nuestro corazón? ¿O estamos haciendo algo en base a lo que la sociedad o la familia o la cultura exige o pide de nosotros? Porque mucha gente está viviendo vidas que no corresponden a la que realmente quieren hacer. Esto lo sabemos. ¿Cuántos adolescentes llegan a, no sé, llegan a cierta edad y les gusta cantar? Pero ahí está la sociedad, la familia diciendo, no, esto no da dinero, no tal, no funciona. No es lo que la sociedad espera de ti y acaban haciendo las cosas que no quieren hacer. Claro, y es por eso también que existe el grado de frustración en mucha gente, porque si hablamos en lo profesional, por ejemplo, muchos se dedican por decirle, yo voy a ser, yo soy médico, pero lo que yo quería hacer en mi vida era ser, qué sé yo, un zapatero. Claro. Pero no es feliz porque no ha hecho lo que quería realmente, ha hecho lo que su familia, lo que la sociedad le ha exigido, el ser un médico o un profesional que gane arriba de los 6 mil bolivianos. Pero un zapatero mal visto, mientras él, su sueño era ser un buen zapatero. Ahí es donde frustra su vida y empieza la infelicidad. Claro. Entonces, es un pequeño detalle. Y me quedo con una linda palabra que dijiste, de que hay que vivir el ahora. Yo lo decía en manera de cliché, de repente, sonríe siempre, sonríe ahora y olvídate de todas tus penas. Pero con lo que nos cuentan, nos hablas, como que nos asimilas a esa frase que yo manejaba de alguna manera. Claro. En realidad, piensen en una cosa, ¿no? No existe el futuro, no existe el pasado. Entonces, si realmente lo único que tenemos es el ahora, el estar presente, sepamos o aprendamos a estar presentes, ¿cómo? Soltando nuestro pasado, no olvidándolo. Hay que saber mirar hacia atrás, sanar nuestro pasado, perdonar, trabajar todo lo que es la gratitud. Siempre vivimos con esa sensación, es que yo en mi casa, mi padre, mi madre, mis hermanos, es que no me fue bien tal. Y cargas con esas penas, con esas culpas, con esos enojos, con esas frustraciones, y las vas cargando. Y lo más curioso de todo es que las vas cargando y las vas creando. Porque eso es un gran secreto de la felicidad. Somos creadores de lo que nosotros vamos viviendo, no somos espectadores. Sin duda. Podríamos decir, de repente, vive la hora, pensando en el, sin olvidar el pasado, pero pensando en el futuro también. Claro, hay que proyectar hacia el futuro lo que queremos realmente, pero lo que queremos desde el corazón, no desde la cabeza. Excelente. Se me queda ese bello mensaje. Queremos agradecerte, Carlos, por tu visita en esta mañana. Y de verdad que nos sorprendes con estos temas que de repente muchos no tomamos en cuenta, pero que están ahí y que pueden ser tratados, pueden ser también tratados por gente profesional que sabe sobre el tema. Y en este caso, Carlos, que nos visite el día de hoy. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.